Hay una plaza, hay una masa, hay una marcha, hay una casa, hay un bombo y hay un gongo. Hay pancartas escritas en chino y un Buda que saluda en el balcón para adentrarnos a un peronismo de luz, nuestro amado maestro, amado, gurú. Namaste compañera, namaste compañero, el justicialismo tibetano o peronismo zen se fundamenta en la respiración colectiva o la masa kundalini. En la transpiración que emana del tantra-gentre-juntra, en la movilización del Tao y en la unidad básica del ser. Somos los monjes descamisados. Somos hojitas de Buda macho para la suerte. Somos el karma quilombo. Somos los barras sutras. Somos el centro del hoyo y el ombligo del mundo. Ahora, compañeros, compañeras, vamos a meditar. Para eso, ponemos nuestra marcha peronista para la meditación. La mantra peronista. Y ejercitamos. Tomamos aire por la nariz. ¡Qué rica! Soltamos por la boca. Inspiro, evita. Exhalo, perón. Y decimos... Perón, perón, perón. Y decimos Volveré y seré mil monjes Y decimos De karma al trabajo y del trabajo al karma Y ahora vamos a escuchar Una importante frase de nuestro maestro Sri Sri Juan Domingo Que dijo El año 2000 Nos encontrará unidos O dominados El año 2000 Nos encontrará unidos O dominados Fuerte Fuerte Que claro el maestro Allana el prana Y nos vamos Perón 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 Y sin cortar el estado Les dejo Dos libros para que lean Dale Mandala que vuelve Sobre hacer correr la buena energía De Editorial Boomerang Y mantras Y cubre karmas Para la cama sutra Sobre el descanso zen Perón Perón Gracias Amado maestro Perón Perón Usted escorre el velo Que oscurece el cielo Perón 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 Y nos calienta con su luz Perón 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 Volveremos Perón 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 De la mano del maestro Para el peronismo zen Perón Gracias Amado Uro Canesa Saranam Saranam Canesa Canesa Saranam Saranam Canesa Canesa Saranam Saranam Canesa Canesa Saranam Saranam Canesa